Bueno, ahora vámonos con la Panini. Resulta que la Panini y Maite Perroni son una misma, como quien dice hoy en las redes sociales, porque las comparan, dicen que son como Paola y Paulina de la Usurpadora, idénticas. Ajá. Entonces, dicen ahora que, que, que este, que Maite a raíz del, pues de dar a conocer su relación con Andrés Tobar, ¿no? Que todo indica esa relación empezó, pues, según TV Notas, empezó todavía cuando él estaba casado con Claudia Martín, y muchos aseguran que sí conocía a Claudia, que sí eran amigas, no tan amigas como las lavanderas, pero sí eran amiguis, ¿no? Entonces ahora, según Carla Panini, también en sus redes sociales dijo, pues, que se portó mal Maite Perroni como yo. Ajá. Como una servidora. Como una servidora. Exactamente. Aceptó por fin. Ya, por fin aceptó que las cosas no las hizo correctamente, porque ya ves que siempre decía, no, pero es que esto, pero que aquello, y siempre nos disfrazaba el punto de haber estado finalmente con, con el marido de tu mejor amiga y tu compañera de trabajo y tu socia y tu, y tu otra mitad, claro, casi casi, ¿no? Sí. Su, 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 su otra la bandera, su team, ¿no? Exactamente. La mitad. Entonces, como absurdo, hay que decir que, que no habías hecho mal, pero bueno, parece que ya lo reconoció, este, Carla, Carla Panini, y luego, pues, hizo unas declaraciones, porque hizo un en vivo, e hizo unas declaraciones en contra de la familia de Carla Luna, ¿sí? Contra la familia de Carla Luna se fue, y es que ya ven que la familia de Carla Luna, pues, lleva años también hablando mal de, de la Panini, ¿no? Sí. Dijo, parásitos y vividores, dijo, arremetió contra la familia de Carla Luna en una transmisión de Instagram, Panini contó que si no hablé, no hablaron antes, no era por miedo, porque nosotros no le tenemos miedo a nadie, y menos a una gentecita muy corriente. Hay gente que no hace, que no ha seguido bien esta historia, y solo se suben al carrito, dice Panini. Los que la han seguido de verdad, saben cómo he reaccionado yo ante todo esto, y cómo ha reaccionado mi esposo. Así que es importante hablar de muchas cosas, dijo Panini al principio de su transmisión en Instagram. Panini contó que si no habíamos hablado antes, no era por miedo. La gente inteligente ya se dio cuenta, la gente que sigue de zombie, no se han dado cuenta de que sacan un beneficio, que hay dinerito de por medio. Como hay dinerito, no hay que dejar el negocio, hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia llena de parásitos y vividores, vamos a hablar para seguir desenmascarando a esa familia de vividores que nunca han hecho nada más que vivir de los otros. Nomás le faltó decir, igual que una servidora. Eso con Maite. Pues sí, pues sí, porque a ver, tampoco es que haya hecho mucho en la carrera después de de Carla Luna, o sea, de las lavanderas. O sea, ella aparece públicamente y a ella se le ha dado un lugar popularmente por ser la mujer que se metió con el marido de su amiga. Con ese lugar. Sí, exactamente. Entonces, yo aparte digo, dinero de dónde? O sea, la familia de Carla Luna, de dónde estaría sacando dinero sobre esto? Los programas de espectáculos en la televisión no te pagan por entrevistas. Las revistas te pagan ya muy poquito. Dónde está el dinero que han ganado? O sea, no yo no le veo lógica lo que dice Panini y además creo que si vas a atacar de esa manera, tendría que demostrarlo la señora Panini. Tendría que mostrar exactamente dónde están las cuentas bancarias, dónde está el dinero que según ella dice se han aprovechado de esta historia de infidelidad. No, claro. No, yo perdón Panini, te hundes cada día más, mija. Con la pena. Tamalito, dice igual que Irina, no creo que se le quite ese estigma a Maite Nini, dice Tamalito, ya es como Nodeli, no? A Maite Nini. Alecito ya Panini sacó su video donde aclara que solo leyó un comentario de él en vivo, dice Maricel. ¿Cuál? ¿El de Maite o el de Maite? No, pero no, yo no leí. Pero ¿para qué? Pero ¿para qué lees eso? No. No, ella es que le preguntaron obviamente, pero dice no, pues sí se portó mal como una servidora. Como una servidora. Como a leer eso, ¿no? Sí, a veces creo que vamos como por caminos paralelos en 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 lo que la gente ve y en lo que los demás interpretan, ¿no? Exacto. Ok, bueno, vamos a Facebook porque acá también tenemos muchísimos faranduleros que dicen el venado es pesado, eso se ve de que estamos hablando de cuernos o de qué. Todos los actores de la Casa de los Famosos necesitan despedir a sus publicidades relacionistas, les destruyen sus carreras, dice Yolanda Carvajal y en cuanto a la Panini no decimos nada bueno.